metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído bueno queridos oyentes de la hora de la verdad no hace mucho tiempo sacábamos las palabras de timochenko de la gente de las farc muy orondos diciendo que la jep la justicia especial para la paz era su propia creación y que eso no tenía antecedentes y que eso era maravilloso es como les parece que les aburrió la jepa que ya no le creen ni siquiera a la jepa y que están amenazando con que se apartan de la jepa es decir se sublevan es decir mandan para el demonio los principios que ellos mismos inventaron si la jepa sigue haciendo lo que está haciendo como le parece de mar pues era lo que faltaba doctor fernando recordemos el momento en el que alias jesús antrich precisamente perdón jesús antrich es que estoy buscando una cosa de jesús antrich alias timochenko ante la justicia especial para la paz acompañado por carlos antonio losada decía con tanto orgullo que este era el primer tribunal en el mundo que había sido creado por la insurgencia escuchemos y veamos el vídeo de inauguración de la justicia especial para la paz así parió las farc y el gobierno santos a la jepa veamos aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la jurisdicción especial no antes de esa antes de esa donde aparece timochenko o quique donde una experiencia única en el mundo creado por los mismos insurgentes en que los mismos insurgentes contribuyen a su creación para someterse a ese tribunal no hay antecedentes en el mundo en ese sentido y yo decía incluso cuando cuando me tocó presentarme y lo quiero reiterar aquí ante la opinión ante no existe no existe tribunal en el mundo creado por la insurgencia ese era el orgullo que tenía alias timochenko jefe de las farc a la hora de inaugurar la justicia especial para la paz un tribunal en el mundo creado por los delincuentes increíble no el tribunal que los va a juzgar bueno imagínese es contra ese tribunal contra el que se subleva ahora las farc pues lo que dice las farc en una carta de dos páginas doctor fernando es que la jefe está insistiendo en incumplir lo acordado en materia de justicia por las farc y el gobierno santos lo que dice además las farc en desmovilizados es que esto está llevando a que los firmantes y comparecientes se aparten de las decisiones proferidas por la jefe y terminen nuevamente en el monte y nuevamente en las filas en la violencia en los grupos armados ilegales es lo que está diciendo el comunicado que hizo las farc pero además en una de las partes seré lo siguiente en esa carta debido a la apertura interminable de macro casos vemos con preocupación cómo se abre paso la idea de dictar resoluciones por cada macro caso que pretendían tal como lo señalara recientemente la sentencia tps a 1580 de 2023 lo que vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes especialmente en lo referente al principio de legalidad ante esta andanada que pega los señores desmovilizados de las farc aparentemente los únicos doctor fernando le responden estos términos uno de los magistrados de la justicia especial para la paz ahora sí escuchamos qué fue lo que dijo el magistrado aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la jurisdicción especial para la paz e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones en la justicia ordinaria los procedimientos y sanciones y penas impuestas allí pues la jefe enfrentada a quienes la crearon a los bandidos que crearon la jefe para que le sirviera a los bandidos y para que atacara al glorioso ejército de colombia para eso fue creada la jefe para absorber a los bandidos y para condenar al ejército de colombia ejército que siguen persiguiendo no ahí está petro dando de baja a los militares que le molestan no es lo que está haciendo en el caso del coronel manuel guillermo silva sí señor es lo que se sabe en las últimas horas la baja del servicio del coronel silva manuel guillermo silva urbano quien era uno de los hombres más destacados en inteligencia militar uno de los más condecorados perteneció o hace parte no sé todavía del batallón de inteligencia militar número 5 cuando se surtió una de las operaciones más importantes contra el terrorista alias jesús santriz recuerda el que dice el gobierno petro en su canciller y el presidente de la república fue entrampado con unos con unos dineros ilegales y con un envío de cocaína a los eeuu pero resulta que no fue entrampado porque está marlon marín el sobrino de alias iván márquez que lo ha dicho absolutamente todo y que ha dejado claro que al angelito no lo entramparon simplemente volvamos al tema han sido dados de baja cinco altos oficiales del ejército de colombia coroneles y un mayor entiendo seguramente porque no le está marchando suficientemente a las indicaciones que les da el ministro de defensa y el señor petro sí muy grave muy grave doctor Fernando porque sacar del servicio a un hombre con tantas condecoraciones admirado por su valentía por su arrojo su capacidad sacarlo del servicio pues deja un mal sabor y sobre todo cuando éste ha sido un hombre que atacó de manera decisiva a la guerrilla de las farc lo cierto es que está la la el acto administrativo que así lo lo resuelve y dice en su artículo primero retirar del servicio activo de las fuerzas militares ejército nacional en forma temporal con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales superiores que se relaciona a continuación a partir de la comunicación de este acto administrativo así y se menciona el nombre del señor coronel manuel guillermo silva urbano muy bien muy bien y los otros seguramente están en lo mismo cumplidores de su deber firmes esos dispareció sospechosos están haciendo purga limpia en el ejército eso es lo que están haciendo ya no ya no sabemos cuántos han salido del servicio doctor Fernando desde que llegó gustavo petro recuerdo que la purga inicialmente había sido casi de 60 altos oficiales muchos de ellos generales y coroneles y bueno esto no para haciendo la limpia bueno por fin leyva salió del cargo primero le dijo drogadicto a benedetti y después lo nombró embajador ante la fao que hombre es álvaro leyva no dicen que estaba más ido que quedado en el puesto álvaro leyva pero pues aquí parece que el presidente gustavo petro es el que insiste en que en que no se puede ir álvaro leyva eso es como el que se aferra que no lo haga es el presidente de la república lo que le queda muy mal de hecho por eso ayer hay un par de trinos que vale la pena que revisemos pero es la noticia doctor fernando álvaro leyva por fin sale del cargo ante la ratificación que no era necesaria por parte de la procuraduría que le pide apartarse inmediatamente de sus tareas como embaja como canciller de la república álvaro leyva hace un comunicado dice que se retira y que lo hará como ordena la suspensión que le ha decretado la procuraduría al tiempo en que esto ocurre la procuraduría compulsó copias a las fiscalías delegadas ante la corte suprema de justicia por comportamientos que dice la procuraduría deben ser investigados por parte de álvaro leyva es decir por delitos sí señor por delitos nos preguntamos si había una usurpación de funciones doctor fernando al estar suspendido y seguir firmando documentos son más de 14 actos administrativos que el señor leyva firmó aún estando suspendido bueno y entonces a benedetti lo mandan bien lejos y bien sabroso se vive muy sabroso en roma claro claro lo mandan de embajador en la fao para que haga que para que haga nada un salario un salario bueno sabe usted bueno bueno el salario del presidente del presidente dios mío de armando benedetti armando sí sí de armando benedetti salario está alrededor de los 50 millones de pesos el básico y con las demás ayudas y y otros está llegando casi los 100 millones de pesos el salario de armando benedetti en estos momentos le fue bien al drogadicto le fue muy bien sí al drogadicto y ese drogadicto según dice alvaro leyva que no ahora pues no nos denuncia a nosotros no alvaro leyva canciller de la república dijo que ese señor era un drogadicto bueno alguien en redes sociales y este alguien es melquisedectores nos recuerda algo del proceso ocho mil doctor fernando dice melquisedeck samper iba a mandar de embajador en la fao a su tesorero de campaña santiago medina él no aceptó quería ser embajador ante italia entonces lo ofrecieron grecia pero no le cumplieron así que decidió cantar ante la fiscalía y vino la gran crisis proceso ocho mil que conozco como mis manos porque no se les olvide que fui el abogado de fernando botero sea con el compromiso de que dijéramos toda la verdad sobre lo ocurrido en esa financiación de la campaña de samper con los dineros del narcotráfico y especialmente del cartel de cali eso fue lo que pasó en el proceso ocho mil que mucha gente no recuerda y que mucha gente no conoce simplemente porque este es un país muy joven y eso ya ocurrió hace mucho tiempo de manera que eso tuvimos un presidente elegido con la plata del narcotráfico con la plata de los rodríguez orejuela miguel y gilberto rodríguez orejuela a quien les estaban pagando el favor porque los tenían en la cárcel pero con unas consideraciones de ambos y señores y los mandamos de la cárcel para cómbita en un helicóptero facilitado por la fuerza aérea colombiana y entonces ellas estaban en cómbita hasta que lo soltó un juez que ahora está siendo penalmente procesado por incumplir sus obligaciones de juez de penas y de medidas de seguridad eso no se volvió a hablar tampoco no pues doctor fernando que pertenece al pacto histórico es representante de la cámara y tiene un proceso activo ante la corte suprema de justicia por eso que usted acaba de relacionar vamos a ver qué pasa muy bien entonces pero vaya coincidencia no vaya coincidencia el proceso que tiene el señor el partido al que pertenece y ya veremos el resultado el partido al que pertenece pero desde luego desde luego y el señor y las cosas que hacía el señor y las cosas que hizo con los rodríguez orejuela yo recuerdo mucho el dato porque lo he repetido tenía que recibirles una caución estaban acusados por defraudaciones de que valían 50 mil millones de pesos de su época y la caución fue de 10 millones de pesos no que tal bueno muy bien ese ese fue el juez que ahora está siendo procesado valdría la pena que averiguáramos en qué va ese proceso contra ese sujeto muy bien la la procuraduría acusada por petro perseguida por petro petro acusando al ministerio público habrá se visto en la historia nada parecido doctor fernando lo cierto es que anoche el presidente gustavo petro salió a reaccionar y lo hace definitivamente de manera en consulta alguien que le diga que lo que escribe es una una barbaridad aquí comparto pantalla ha escrito gustavo petro ante una publicación que hizo la fm respecto de la carta en la que el canciller alvaro leyva confirmó a la procuradora que se apartaba inmediatamente del cargo luego de confirmar la suspensión escribió gustavo petro lo siguiente la procuradora creó le pongo la tilde él no sabe ponerlas pero yo se la pongo la procuradora creó la figura de auto suspenderse y dice punto seguido es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende vea usted doctor fernando cómo nos cambiaron era lo que faltaba las funciones de la procuraduría se acabaron doctor alejandro ordóñez maldonado cómo le parece usted en lo que quedó o en lo que quieren dejar la el organismo que usted defendió con un valor y con una probidad que el país recuerda muy bien 205 años de historia tiene la procuraduría doctor fernando y anoche el presidente la eliminó a través de su twitter procuraduría que ojo que aquí podemos empatar este tema que es de la mayor importancia doctor fernando procuraduría que está en una situación muy compleja y me refiero a y hablo de muy compleja porque se denunció retiro de parte de la seguridad eso es lo que está pasando y y esto no debería ser no sé no he escuchado al presidente decir una sola palabra pero lo cierto es que ayer la procuraduría denunció que le retiraron el apoyo policial que está dispuesto en la sede en el centro de bogotá esta denuncia la hizo carlos alberto vargas el jefe de seguridad de la procuraduría ellos dijeron que no fueron y no fueron informados de esa decisión por parte de la policía pero por dios cómo puede ocurrir doctor fernando que le retiren hombres de policía dos patrulleros de la institución que hacían parte de la seguridad en la sede principal en el centro de bogotá justo unas horas antes de lo que será hoy la movilización convocada por gustavo petro en contra de las instituciones específicamente en contra de la corte suprema de justicia válganos dios válganos dios recordemos que en aquella época en 1985 también alguien ordenó o alguien hizo que retiraran la seguridad del palacio de justicia no cuando llegaron los asaltantes no había nadie dos dos servidores públicos con un revólver al cinto a los que mataron a los que asesinaron los amigos de gustavo petro los socios de gustavo petro los con militantes de gustavo petro para seguir su marcha hacia palacio para matar o para poner de rehenes a todos los magistrados de la corte suprema de justicia y del consejo de estado eso fue lo que hicieron los amigos de gustavo petro leo a rosalinda a guía que dice nadie está gobernando el país a través de youtube tiene razón rosalinda en las últimas horas no hemos visto doña laura al lado del presidente gustavo petro que siempre lo acompaña no ha estado parece que esa relación va muy mal y siento que la única forma de que ella vuelva a estar al lado del presidente es que armando no lo ubiquen en la embajada imagínese usted el nivel de problema que hay ahí armando benedetti que no cumple con las reglas que están dispuestas para las condiciones que debe tener un embajador claro doctor fernando con el pasar de los años la la carrera diplomática y consular en colombia ha venido perfeccionando y ha venido manejando una serie de exigencias que deben ser cumplidas por supuesto por las personas que son puestas en el servicio diplomático creo que en este gobierno muy pocos cumplen con eso los políticos que han puesto a dedo como el caso de nicaragua como el caso de argentina pero el caso es que el señor benedetti no cumple con el total de esos requisitos formales uno de esos requisitos es acreditar el dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o del país de destino el señor benedetti pues no habla otro idioma que no sea español y esa es una de las razones por las que se le se le reprocha y quien lo hace lo hace en la unión de funcionarios de carrera diplomática y consular de colombia pues funcionarios de cancillería que reclaman además que la actitud de benedetti cuando fue embajador de colombia ante venezuela da cuenta de que no cuenta con las capacidades suficientes para ejercer el cargo diplomático porque durante el ejercicio de sus funciones incurrió en faltas de índole administrativo y disciplinario siendo uno de ellas de esas faltas la ausencia injustificada de la sede diplomática recuerde que habíamos dicho no cuántas veces viajaba el avión privado caracas bogotá bogotá miami y ese lo pasaba pero igual nunca le rendía cuentas al señor embajado al señor canciller de quien no son muy amigos tampoco bueno el canciller que los llamó drogadicto no sí canciller que lo califica de esa manera muy bien bueno demar se les ha olvidado a la gente un reportaje sobre el que no se han dado explicaciones sobre lo que fue el pacto de la picota usted lo tiene por ahí lo recuerda claro si esto es de caracol televisión la nena rasola la periodista cuando entrevista a juan fernando petro que de hecho en aquella época decía esto fue hace un año decía que el presidente tenía síndrome de asperger y luego petro salió a decir que él nunca tuvo ningún síndrome de nada veamos y escuchemos parte de esta nota donde queda en evidencia como más de un millón y medio se recogieron prácticamente gracias al trabajo que se hizo en muchas cárceles del país las visitas que él hizo a las cárceles y a los voceros guerrilleros y paramilitares con promesas de no extradición de no cárcel y produjo un efecto que fue la alta votación en zonas donde tradicionalmente había sido esquiva la votación para candidatos de izquierda el urabá y el magdalena medio dirigidos desde las cárceles lograron una votación que uribe lo entendió él lo dijo me parece raro curioso y extraño que en lugares donde petro no podía ni llegar ahora gana masivamente nosotros vimos que entre el norte de santander entre el urabá antioqueño entre el magdalena medio gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes ahora bueno quien estaba hablando el hermano de gustavo petro hágame el favor juan fernando petro se llama el hermano de gustavo petro juan fernando petro quien dice que desde las cárceles se logró conseguir un millón y medio de votos la palabra es desde las cárceles bueno demar este país es muy chistoso que ahora están diciendo que el artículo 109 de la constitución no se puede aplicar porque no hay ley que lo desarrolle y no es válido que las reformas constitucionales no son válidas sino cuando una ley de la república las ratifica eso que es esta es la teoría de algunos abogados en este país que se han sido preguntados por la posibilidad que existe del juicio político en contra del presidente eh dado lo que indica el artículo 109 de la constitución política vea usted en lo que ya vamos los nuevos juristas del país era lo que faltaba pues era lo que faltaba de verdad que esto de que la constitución política es norma de normas y que significa que todas las leyes los decretos resoluciones actos administrativos deben estar en concordancia con la constitución y que la constitución tiene una aplicación directa inmediata eh eso no eso no lo vieron ellos allá en el básico de constitucional en primer primer año de estudio definitivamente tampoco vieron de mar vamos a ver qué pasa hoy con el eh con con el despliegue que está haciendo el musolini colombiano será que le molesta que le recuerden que musolini hacía eso puro fascismo y puro nazismo eso es eso eso es convocar al pueblo y moverlo a la fuerza con banderas al viento para imponer su régimen dictatorial eso es lo que pretenden hacer hoy no algunos eh de estos sindicatos que saldrán a marchar hoy eh o a protestar cual marchar no a protestar porque es lo que dice la convocatoria eh doctor fernando indican que no lo harán entonces frente a la corte suprema de justicia pero otros han dicho que sí tiene que ser frente a la corte suprema de justicia tremendo problema escuchemos y veamos a este señor que es concejal del partido del presidente de gustavo petro en bogotá este escuchemos parte de lo que dijo este este señor escuchemos la acción que está demasiado está digamos en la mente de la gente pero que estamos articulando uno próximo jueves ocho y media de la mañana tenemos que estar al frente masivamente en la plaza de bolívar frente a la corte suprema de justicia ¿por qué? porque ese día la corte suprema tiene la responsabilidad de hacer la segunda votación para decidir quién sustituye a Barbosa que por periodo constitucional debe irse el día catorce ¿quién es el personaje? es concejal como le decía José Cuesta en el consejo de bogotá doctor fernando orden del día hoy en la corte suprema de justicia les comunico la corte empezará a sesionar a las nueve de la mañana en el orden del día tienen dos asuntos bueno tres asuntos el primero de ellos es recibir al señor fiscal general Francisco Barbosa que termina su periodo constitucional el 12 de febrero el 12 de febrero termina el periodo Francisco Barbosa lo tienen que recibir porque es la última rendición de cuentas que hará Barbosa ante la corte suprema de justicia ante los 23 magistrados que la componen después tiene la corte que resolver una una recusación sobre el presidente de la república hecha por algunas ONGs que indican que el presidente no puede presentar una terna para elegir fiscal en la medida en que su hijo y su hermano están siendo investigados por la por la fiscalía general de la nación y en último orden punto del orden del día está la votación para elegir entre las tres candidatas quién será la próxima fiscal fiscal general de la nación muy bien vamos a ver pues qué ocurre estamos pendientes hoy es un día crítico conseguirán que no haya trabajo conseguirá que no haya movilización de la gente otro día que se pierde otro punto para que la economía siga cayendo que está cayendo estrepitosamente eso es lo que vamos a tener el día de hoy no vaya a la manifestación no se preste para que digan que usted formó parte de este hecho histórico porque es la copia del fascismo del siglo 20 esto era lo que hacía Mussolini lo que está haciendo hoy gustavo petro en colombiano y así queridos amigos nos despedimos de ustedes hasta mañana a las seis en punto de la mañana cuando estaremos de regreso la familia rapides duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas a sesgo por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad a sesgo www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz